Que sumó 82 puntos y el partido iba a arrancar de maravilla para el Madrid porque muy pronto Cristiano Ronaldo marcaba la primera de sus dos dianas. Arrancando desde la banda. El golpeo. Para acabar batiendo Andrés Fernández. Ahí viene la acción. Parece que toca ligeramente la pelota en Damia. Ahí viene el tiro de Cristiano. Impositaria. Pero ocurrió esto. Agarró la pelota a Cristiano Ronaldo. Se fue hacia el centro y se sacó ese disparo extraordinario para batir a Andrés Fernández. Y para marcar su trigésimo gol de la temporada. Ya son 30. Con los dos que le ha marcado Osasuna. Los que lleva Cristiano Ronaldo. Que lo celebró con su compatriota hoy en el banquillo Fabio Coentrao. Fíjense por donde entra la pelota. Es tremendo el gol. Nadal. ¡Gracias!